Mi nombre es Begoña de la Iglesia, soy médico de familia, médico puricultor y homeopata. Luego, por otro lado, tenemos el problema de que venga la madre diciendo que a ella le han dicho que tiene que estar cada tres horas y un tiempo concreto. Esto también ya se sabe que no funciona así y podemos crear problemas al bebé y a la madre. ¿Por qué? Porque depende muchísimo el tiempo que necesita cada bebé, tanto del bebé como de la madre. Hay bebés con una succión muy vigorosa, con mucho tono muscular, que succionan rápido y que son capaces de ordeñar el pecho de la madre muy rápido. Otros, sin embargo, se duermen al pecho y entonces se mandan un poquito y se duermen. No es lo mismo un tiempo en un caso como en el otro. Por otro lado, si nos vamos al factor de la madre, no es lo mismo a nivel anatómico la salida de un conducto de una madre a otra. Por otro lado, hay madres que tienen un conducto de salida de la leche más ancho y corto, con lo cual sale la leche a chorro, y otras madres que nunca se les sale de la leche, nunca les sale gotas, porque tienen un conducto más largo y estrecho, por ejemplo. No va a ser el mismo tiempo que emplea un bebé si tiene la anatomía de la mama, de su madre, de una manera o de otra. Con lo cual, nos tendremos que relajar y confiar en que el bebé sabe lo que tiene que hacer. Entonces, poner el bebé al pecho en buena posición y si tenemos dudas, buscar a un profesional que sepa que esté bien formado en lactancia para que nos ayude a que el bebé esté bien colocado en buena postura. Eso es lo principal. Y después el bebé sabe el tiempo que necesita para estar saciado. Entonces, por eso debe ser a demanda, porque a veces el bebé necesita mamar a la hora, porque tiene hambre y está creciendo y está necesitando alimentarse más frecuentemente, y otras veces el bebé se mama cada dos o tres horas. Y el tiempo, igual, el tiempo hay bebés que emplean cinco minutos o tres minutos y hay bebés que emplean quince minutos. No podemos nosotros ser los que digamos, ahora ya le quito, porque a lo mejor no ha vaciado el pecho, o ahora no le toca aunque el bebé está pidiendo comer. Esto lo que nos puede hacer es que la madre tenga una mastitis o que el bebé pierda peso. Entonces, el pecho a demanda es, como digo, el pecho a demanda es que el bebé mame las veces que necesita, el tiempo que necesita, pero con dos salvedades. Por un lado, puede el bebé, imaginaos que es un bebé que mama cada cinco horas, o cada seis o siete horas, eso no es normal, no es normal, puede hacer que pierda peso. Con lo cual, bebés que no demandan, ahí tenemos que ponerles hora. Ahí tenemos que ponerlas hora, si el bebé pierde peso y no demanda, demanda cada mucho tiempo, eso sería un problema porque puede tener una hipoglucemia. Pero en situaciones normales que el bebé mama muy frecuentemente, hace dos o tres tomas frecuentes y después hay un descanso de cuatro o cinco horas, no hay ningún problema. Siempre que este descanso de cuatro o cinco horas, no venga después de otras cinco horas, de otras seis horas, ¿entiendes? O sea que si hay una frecuencia, pues de cada dos horas, cada tres horas, y luego hay un descanso mayor, no hay ningún problema, ¿vale? El resto es a demanda, el bebé va a pedirnos según tenga hambre o sed, ¿vale? Entonces esto es otro mito, lo de cada tres horas, diez minutos, eso es un error y produce problemas, muchos problemas. Y hace que el bebé pueda perder peso, pero no vamos a pensar los que pierden peso, que eso, si se hace a demanda, el bebé en buena postura, es rarísimo, es rarísimo, ¿vale? Y luego, cuando hay un problema de grietas, cuando hay un problema de grietas, generalmente es porque el bebé ha empezado a mamar en mala posición, se resuelve muy fácil, mostrando a ese bebé de qué manera hacer un agarre correcto, y simplemente hay algunos productos naturales que se pueden echar en la grieta o simplemente la propia leche de la madre y al dejar secar y mamando en buena postura se curan las grietas en dos, tres días. No es necesario normalmente pezoneras ni nada, ningún dispositivo. Así que sobre todo, estos son los problemas más frecuentes, porque claro, ya los que tienen ya algún tipo de, por ejemplo, el frenillo o una pérdida de peso tal, ya eso lo podemos hablar en otro momento porque ya son cosas muy concretas. Pero en un bebé sano que nace y una madre que le da el pecho a demanda, no tiene por qué tener ningún problema. Pues muchas gracias, Begoña.